Bienvenidos a Empresas de Argentina. Estamos acá con Jorge Bendrici, el presidente de Productos Trimac, Sociedad Anónima. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la entrevista y por permitirme transmitir mis vivencias diarias. Muchas gracias a usted. Cuéntenos un poco sobre Trimac, sobre Productos Trimac. Y Productos Trimac es una empresa que está hace 50 años en el mercado y anteriormente era una panadería artesanal y después se fue transformando, que eso lo hice yo fundamentalmente, en una empresa productora de galletitas, alfajores y budines, fundamentalmente. Cuéntenos un poco sobre su línea de productos. Nosotros la línea la dividimos en galletitas, que dentro de la galletita está en galletitas comunes o galletitas bañadas con baños de chocolate. Después hacemos budines de varios gustos y también hacemos algo de alfajores. Esas son las tres líneas grandes. En galletitas hacemos la pepa, la tradicional pepa, hacemos polvorones de limón, hacemos polvorones con chi de chocolate y hacemos polvorones con chi de dulce de leche. A su vez hacemos el tradicional scone, que es con gusto a coco, y unos bastoncitos con aroma y gusto almendra. Esas son las galletitas que hacemos nosotros y después las mezclamos todos y hacemos unas galletitas surtidas, donde le agregamos unos anillitos glaciados. Dentro de eso bañamos y hacemos pepas bañadas de chocolate, la mitad bañada arriba y abajo todo, los bastoncitos bañados, que los llamamos palitos bañados de chocolate, y un polvoroncito bañado, que los llamamos lunita. Eso es la línea de toda la línea de galletitas. La línea de galletitas, como son galletitas dulces y con mayor cantidad de calorías, son galletitas fundamentalmente que se trabajan más en invierno o a fines de otoño o principios de primavera, donde más se vende. Igual se vende en todo el año, pero en menor medida. Y después nuestra línea fuerte es los budines. Budines, fabricamos budines de varios tamaños y varios gustos. Fabricamos de 170 gramos, de 250 y unos premios de 300 gramos. La línea premium va en cajitas, los de 250 gramos son unos budines más húmedos y los de 170 son budines más que nada de precio. Dentro de esas líneas hacemos el budín de 170 gramos, hacemos sin fruta, con fruta, marmolado, con cheese de chocolate. Los de 250 gramos, ah, y el de 170 hacemos con cheese de chocolate, de dulce de leche también. Y los de 250 gramos también hacemos sin fruta, con fruta, marmolado, con cheese de chocolate. Y estamos por largar el cheese de dulce de leche. Y los premios lo hacemos naranja, con cascarita de naranja, y naranja al cuantró, que es un, es alcohólico eso. Y hacemos uno de chocolate con chocolate al rumbo. Y ese tiene cheese de chocolate blanco. Esas son las especialidades que hacemos en budín. Estuvimos recorriendo la fábrica y vimos que estaban produciendo polvorones. ¿Qué cantidad producen por hora? Nosotros depende el tipo de envasado. O sea, por ejemplo, el polvorón, polvorón con cheese de chocolate, lo envasamos en 150 gramos y en 270. De 150 gramos, más o menos, aproximadamente, 2200 paquetes por hora. En el caso de que sería polvorón solo, que está en 170 gramos, andamos más o menos en 1900 paquetitos por hora. Va a depender del tamaño y muchas veces depende de los tipos de productos que nosotros hacemos. Porque todos los productos no tienen la misma cocción. Es distinto a la cocción y, por lo tanto, algunos se hacen más rápido y otros no tanto. O sea, tienen distintos tipos de cocción. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo, por su tiempo, por dejarnos estar acá en la fábrica, todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que a los que lo ven les sirvan y les gusten los productos Trimac. Gracias. 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 Gracias.